Bienvenidos todos, yo soy Arnold Dumar En este video les voy a explicar como realizar un hechizo sencillo pero muy poderoso y efectivo para separar a dos personas invocando con fe, con humildad y con mucho respeto a la Santa Muerte Vamos a necesitar para realizar este trabajo una copa de vino vinagre leche un plato hondo un velón negro y un lápiz Lo primero que hacemos es marcar el velón con los nombres de las personas a separar Aquí vamos a suponer que vamos a separar a dos amantes Lo primero es marcar el nombre de nuestra pareja ese hombre se llama Luis Arce Díaz De la mecha a la base Ahora, desde la base a la mecha vamos a marcar el nombre del amante de la persona que queremos que desaparezca por completo de la vida de la otra persona Esta mujer se llama Luz Cabrera Julio Tenemos entonces los dos nombres en lugares opuestos acá tengo el de Luis acá tenemos el del amante en su otro puesto Luis va desde la mecha a la base la amante de Luis va de la base a la mecha Ahora en la base del velón acá Recuerden siempre quitarles el metal que los velones traen acá Siempre se les quita ese metal En esta base vamos a escribir lo siguiente La petición Entonces yo aquí voy a pedir Odio Aborrecimiento Separación Si remarcan sobre la otra petición por ejemplo aquí como el odio eso no importa ahí no está afectando en nada Entonces tenemos Odio Aborrecimiento Aborrecimiento Separación Lo que queremos con esta persona Entonces acá lo podemos observar Tenemos entonces nuestro velón ya marcado Lo vamos a colocar acá en el plata donde se va a consumir Ahora vamos a utilizar la leche y el vinagre que les indiqué al inicio Acá en esta taza ya yo tengo leche acá tengo la cantidad que considero suficiente para lo que voy a hacer y vamos a destapar el vinagre y lo que hacemos es agregarlo en la leche vamos a agregarlo aquí a la taza de leche agreguen lo que ustedes consideren suficiente necesario teniendo la leche el vinagre en la taza vamos a agregarlo en el plato acá tenemos la leche y el vinagre el vinagre al hacer contacto con la leche esta leche se va a cortar se va a echar a perder y eso que va a simbolizar que se va a cortar la relación que hay entre estas dos personas que todo va a ser asco que todo va a ser repulsión que para eso es este trabajo tenemos el velo marcado el preparado con nuestra mano metemos en el plato y vamos suavemente le van agregando hacia arriba hacia abajo como ustedes quieran siempre pidiendo enfocados en lo que desean entonces acá enfoquense odio aborrecimiento separación peleas pleitos que esas personas no se puedan ver que no se puedan oler que todo entre ellos se vuelva odio aborrecimiento separación asco todo lo que ustedes quieren infundir en esa relación lo enfocan lo piensan lo llevan a su mente lo mentalizan mientras agregan del preparado a este velón acomodan el velón que quede centrado ahora lo que vamos a hacer es conjurar nuestra obra de separación vamos a hacer la señal de la cruz y aplicamos la oración en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén oh Santa Muerte con toda mi fe y voluntad te invoco en este santo momento y esta santa hora para pedirte que separes los caminos de forma definitiva y para siempre de Luis Arce Díaz y Luz Cabrera Julio que no puedan verse que no puedan olerse que si se encuentran que no se vean que todo entre ellos sea odio aborrecimiento separación que no pueda el uno estar cerca del otro sin sentir asco repulsión que toda relación que haya entre ellos se corte como se corta la leche con este vinagre en el cual reposa este velón que te ofrezco Santa Muerte para que se destruya cualquier sentimiento cualquier deseo cualquier necesidad de estar cerca Luis Arce Díaz de Luz Cabrera Julio separa los Santa Muerte separa sus caminos para siempre que no puedan volver a encontrarse llévalos lejos el uno del otro y que jamás nunca puedan estar juntos así es así será amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén una vez que conjuramos esta separación encendemos el velón el velón se deja terminar en su totalidad ahora lo que hacemos es agradecer a la Santa Muerte por este favor que estamos seguros que nos va a cumplir hacemos ofrenda de la copa de vino Santa Muerte te doy gracias porque sé que escucharás mi petición y estas dos personas Luis Arce Díaz Luz Cabrera Julio estoy totalmente seguro de que serán separados por tu voluntad gracias Santa Muerte esta ofrenda con mucha humildad muy agradecido este hechizo lo pueden realizar cualquier día sin importar las fases lunares si les es posible iniciéndolo un día martes en horas de la noche como lo dije el velón no se apaga el velón se deja terminar totalmente si el velón al hacer contacto con la leche y el vinagre se apaga no hay ningún problema porque hace parte del mismo ritual espero que el video les haya gustado si es así los invito a que dejen su like que dejen su me gusta compartan para que el canal siga creciendo y eso me motiva a seguirles compartiendo más sobre el mundo espiritual y de la brujería si aún no te suscribes te invito a que lo hagas activa la campanita con todas las notificaciones para que nunca te pierdas mis nuevos videos hermanas hermanos que el gran poder de Dios las tres potencias mi reina madre María Leónza el gran cacique Huaycaipuro el negro Felipe todos los hermanos de todas y cada una de las cortes de mi reina madre María Leónza y todos los espíritus de luz los bendigan yo soy Arnold Dumar la cacique la cacique